El jefe del gabinete ministerial, Vicente Ceballos, sostuvo hoy que todos los ministros tienen la confianza del presidente de la República, Martín Vizcarra, y ratificó la premisa del gobierno de luchar contra la corrupción. El fiscal del equipo especial, Lava Jato, José Domingo Pérez, dijo hoy que le impactaba conocer que el expresidente Alan García Pérez habría pensado atentar contra su vida el día en que se disparó en medio de la diligencia para detenerlo en forma preventiva por el caso Odebrecht. El juez de apelaciones del Distrito Norte de California, Vince Quiabra, denegó de forma definitiva la solicitud de libertad bajo fianza formulada por la defensa del expresidente Alejandro Toledo, quien por tanto permanecerá en prisión.